esto es sólo un esbozo de su creación es un hombre que pinta las estrellas dentro del mar y el mar dentro del cuerpo de una mujer por todo ello su nombre no podrá quedar en el anonimato porque él ya ha dejado huellas imborrables sin más preámbulos René Jiménez René Jiménez fuga su vivir y raíces a través de sus manos asidas a un pincel en cada color y textura cuenta historias emociones que hoy se escuchan en las galerías del mundo su obra ha sido inspirada en la delicadeza y magia natural de la mujer en la majestuosidad y fortaleza taurina y en el complejo universo de los insectos si acercamos el oído al cuadro de los toros nos sorprende oír a Nabucodonosor pastando si nos alejamos del mantis que oficia el canibalismo sexual nos rasguña la espalda si buscamos con lengua eréctil en medio de la selva negra el espolón vertical este nos lanza una bocanada de subao matinal esta imagen cálida y sugestiva de la mujer humaniza una de las salas de la Casa Blanca en Washington D.C. el propio presidente Barack Obama la eligió para ese sitio al recibirla del artista oaxaqueño René Jiménez como intercambio cultural y artístico México-Estados Unidos en el 2011 recibiendo también el agradecimiento y felicitaciones del presidente de México Felipe Calderón René Jiménez de origen mixteco-zapoteco nace en Oaxaca, cuna del arte desde muy pequeño pierde a su padre y le imposibilita dedicarse a tan anhelada actividad ignorando aún su destino René Jiménez ilustraba sus trabajos escolares con dibujos a lápiz a diferencia de sus compañeros que solían hacerlo con ilustraciones gráficas siendo el mayor de tres hermanos tiene que alternar el trabajo y el estudio para ayudar económicamente en casa a los 12 años, al incorporarse a la educación secundaria toma el taller de artes plásticas quedando como evidencia su obra sin título alusiva a la fiesta taurina en su educación media superior se incorpora al taller de expresión gráfica y logra diplomarse en el Instituto Nacional de Artes Plásticas, UNAM y consigue la licenciatura en la Escuela de Diseño y Artesanías en su vida posterior ha logrado reflejar en varias de sus obras sueños de niño hechos realidad como señala el curador de arte Gaetano Palozzi director artístico de Il Cuadribio al observar su obra en Italia para René Jiménez la mujer es vida inspiración hogar pasión es su hija es su anciana madre es motivo de estar en el mundo René Jiménez cuenta que puede volar que con una mujer le es posible que con una mujer René Jiménez decide no imitar una cosmogonía, sino extender una coincidencia desde la naturaleza, un trabajo hecho en la provincia del sur, que va imantando argumentos universales. Su obra figurativa nos habla de procesos latentes que dan a pie a la definición constante del autor. Corre en este pintor sangre antigua oaxaqueña, sin embargo ha roto los hábitos de la complacencia folclórica para realizar un trabajo más arriesgado. El maestro René Jiménez navega hacia la trascendencia con la seguridad de un siervo solitario, ofrendando la congruencia de un trabajo perspicaz. Puesto que existe el plano semántico, sintáctico y pragmático de las imágenes, la génesis de la obra, René Jiménez va más allá de los golpes de vista. En su obra se observan los óleos de mediano y gran formato, el bronce a la acera perdida, la serigrafía, la fotografía y últimamente los trabajos elaborados con la tecnología de láser. Es un alquimista que investiga y prueba hasta lograr la mejor fórmula. Las obras de René Jiménez, uno o dos siglos después, volverán a decirnos la verdad. René Jiménez, uno o dos siglos después, volverán a decirnos la verdad.